La desesperada búsqueda del submarino desapareció cerca de Chubut con 44 personas a bordo. Lo buscan por aire y por mar. Se confirmó la explosión y cuántas preguntas, esto lo confirmó en el vocero de la Armada Enrique Valdez. Hace ya nueve días que se perdió el contacto con el submarino Ara San Juan, la Armada Nacional confirmó a través de su vocero la existencia de un evento consistente con una explosión. En la zona del último contacto con el submarino, la nave se encontraba unos 432 kilómetros mar adentro. Un submarino de la Armada Argentina es intensamente buscado. Se recibió una información que fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión. El anuncio de que se produjo una explosión desató indignación y dolor entre los familiares de la tripulación. ¿Dicen que le mintieron estos ocho días? No, o sea, a principio pensé que no, pero ahora creo que sí. ¿Cómo nos van a saber? Tenemos mucho, mucho dolor. La Armada sostuvo que el submarino Ara San Juan se encontraba en buenas condiciones de mantenimiento al momento de zarpar. Se trata de un buque de ataque construido en Alemania. Fue reparado en nuestro país entre 2008 y 2014. Oficialmente, la nave tiene capacidad para 37 tripulantes, aunque llevaba 44. Ya la Armada habla de, no una anomalía, sino de un sonido empatable al de una explosión. Seguimos buscando hasta tener una evidencia más concreta donde está el submarino San Juan y nuestros 44 tripulantes. El miércoles 15, el capitán del submarino informó un principio de avería en el sistema de baterías, generado por la entrada de agua al sistema que utiliza el buque cuando emerge a la superficie para tomar aire. El submarino tenía como norma, como protocolo, comunicarse cada 12 horas con su base. Se necesita, al menos una vez al día, salir a tomar aire para cargar energías en baterías. Las causas de la desaparición del submarino no están claras. Se acumulan los interrogantes. El submarino pudo haber recibido un ataque. La explosión pudo haber sido originada por una falla técnica. Se produjo un choque. ¿Dónde está el submarino Ara San Juan? Doctor Raúl Torre, ¿ustedes los peritos van a tener voz y voto en esto? Bueno, indudablemente con el hallazgo de evidencia física, que en principio todos guardamos la expectativa de encontrar todavía con vida a los miembros de nuestra Armada de Guerra, ¿verdad? Yo creo que con el hallazgo de la evidencia física va a ser fundamental el trabajo de los peritos. En este caso, indudablemente, ingenieros navales. Pero va a haber, está claro que hay una causa judicial. Sí, sí, hay una juez ya de Comodoro Rivadavia, entiendo que jurisdiccionalmente está interviniendo. Ahora, me pregunto, ¿no tendría que estar ella allanando? Son todos interrogantes que tienen que ver con el San Juan. ¿No tendría que estar ya allanando la base en Ushuaia o el edificio de la Marina? Quiero las últimas comunicaciones. Quiero todas las comunicaciones. Es que no sabemos si no las tiene. La investigación ya ha comenzado, el expediente judicial está abierto e, indudablemente, la juez debe estar informada. Al menos la información oficial es lo que hacía indicado, ¿no? Pero digo, por ejemplo, el submarino salió de Ushuaia. Dijo que tuvo un desperfecto en Ushuaia y que después lo repararon y que salió. Esas comunicaciones, ¿no son vitales para esclarecer qué pasó? Pero yo entiendo que la juez todavía está con la expectativa de que haya ocurrido algo que dé lugar a la intervención jurisdiccional. Por ahora estamos hablando de un siniestro que, si bien no es una circunstancia ordinaria, tampoco es que nunca ocurre. Nosotros hemos tenido cantidad de siniestros en nuestra Armada, muchos de ellos menores que no han trascendido más allá de un foco ignio o algo así. Y si en la medida que no existan, a ver, lesiones o no exista la pérdida de alguna vida humana o de que en el material se demuestre algún tipo de negligencia o algo así, no hay por qué intervenir judicialmente. Te pregunto, ¿quién da la orden de poner el submarino en movimiento desde Ushuaia? Tuvimos problemas, pero vamos para ahí. ¿El capitán, el alto mando, no hay que esclarecer todo eso? Yo entiendo que se ha seguido la línea de comando y me imagino que esto sí va a estar esclarecido. Pero es uno de los interrogantes que se abre, ¿verdad? Creo que cumplía una derrota rutinaria. ¿Es posible para un perito saber exactamente por qué fue la explosión? Primero veamos si fue realmente la explosión. En principio se está asumiendo que tiene que ver con el submarino Ara Santa Fe. San Juan. San Juan, perdón. Otro siniestrado, por cierto. Con el Ara San Juan, en función de que la explosión se habría dado por la triangulación que se está haciendo en la derrota que debía seguir el submarino. En el camino a Mar del Blanco. Exactamente. En la derrota, o sea, la ruta del submarino. Se asume que por la triangulación ha sido en ese sitio y más o menos es coincidente con la velocidad, los nudos que llevaba de traslado el submarino en ese momento, ¿verdad? En un ratito le vamos a preguntar a un experto, a Ricardo Bursaco, si tiene lógica la derrota, como le dicen, el camino, la ruta. Si tiene lógica, si tiene lógica la velocidad a la que anduvo, son interrogantes y me pregunto también si es seguro que se va a encontrar el submarino. Digamos, si cayó allí, digamos, fuera de la plataforma a grandes profundidades, ¿igual se puede rescatar? Yo creo que sí, el Titanic ha sido, si no me equivoco, 2.800 y pico de metros. Pero no lo pudieron sacar enterito. No, sacaron. Pudieron visitarlo. Sí, pero acá yo creo que está todo preparado para recuperar la embarcación, creo que completa. Una de las preguntas que yo abriría y que realmente lo desconozco, ¿verdad? Con los submarinos se habla de dos tipos de efectos físicos. La explosión y la implosión. Yo quisiera saber, y me gustaría que el experto nos dijese, por ejemplo, si la explosión es sonora también, la implosión. Sabemos que la explosión en principio sí, a ver si la implosión es sonora, que obedece generalmente a las presiones que tiene que soportar la nave a determinadas profundidades, precisamente tienen un límite de profundidad de sumersión. Más allá de eso es cuando comienza a correrse el peligro de este efecto físico. Luego, ¿qué llevó a esta situación de emergencia? ¿Hubo un incidente acaso? Es una de las posibilidades que se barajan. Está claro que no pudieron avisar nada. Hay algo que demuestra que no pudieron ni comunicarse, ni largar la boya satelital de emergencia, ni pudieron largar los botes, ni cero. Claro, porque cuando yo hablo, ¿una colisión es posible que haya existido una colisión en la entramar? Sin que sepamos, además. Sí, que haya tenido el capitán y su tripulación el tiempo de advertirlo. Exactamente. Otra de las cosas que nos tiene realmente preocupados es la sobrevida de nuestros marinos. ¿Cuánto tiempo hay realmente de oxígeno? Porque ya evidentemente en superficie no se encuentra, si no debió haber sido detectado por los satélites. Todo esto se lo vamos a preguntar a Ricardo Bursaco, que ha escrito además un libro sobre los submarinos argentinos. Porque está el caso de submarino ruso, por ejemplo, donde nosotros hemos visto que inclusive se ha escuchado a los marinos, por sonar, han escuchado a los marinos que han tenido una sobrevida mayor de la que había realmente en expectativa. Y después, las pericias, ya que estamos hablando de ese tema. Tú, Nico, yo soy perito, pero en cuestiones un poco más mundanas, que en este caso tan extraordinario que nos toca vivir a todos nosotros. ¿Van a responder todos los interrogantes? ¿Están en capacidad los ingenieros navales, los expertos siniestros, marinos, de contestarnos todas las preguntas? Porque hoy todavía... Igual se lo vamos a preguntar también a Ricardo Bursaco en instantes, pero ¿va a depender primero si encontramos el submarino o no? Yo creo que sí. Pero yo creo que están puestas todas las... Tenemos la ayuda de todos los países que están participando en esto. Yo creo que es el fin de la derrota de esta investigación, es el hallazgo del submarino a como dé lugar. Y tengo preguntas para hacerle a Ricardo Bursaco casi iniciales. ¿Para qué necesitamos submarinos? Hoy en día, hoy en día, sirven... Además, digamos, ya sabemos que históricamente sí sirvieron. Pero hoy en día sirven, sirve que nosotros tengamos submarinos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, tuvimos un portaaviones nosotros. ¿Se acuerdan que tuvimos portaaviones? Sí, en Independencia, sí. Sí, y hoy en día nosotros no tenemos y no sé si nos serviría a nosotros. ¿Realmente a nosotros nos sirve tener submarinos? Bueno, eso viene de un planteo mucho mayor, que es cuando necesitamos fuerzas armadas y cómo deben estar equipadas. Bueno, pero por ahí necesitamos... Tengo el recuerdo que en algún momento hubo quien dijo, nosotros tenemos que fabricar drones. Hoy en día, lo que hay, digamos, en lo que hay que trabajar. Pero de todo esto le vamos a preguntar a Ricardo Bursaco. Y corre, el primer portaaviones que tuvimos en la Independencia, el segundo en el 25 de mayo, fue el último. Sí, señor. Exactamente. Entonces, por supuesto que hay una cantidad de interrogantes. ¿Pudo haber habido un incidente con los pesqueros que hay cientos al lado de donde pasó lo del San Juan? Por eso hablé de la teoría de la posibilidad de la colisión. Si bien existen una cantidad de medidas y contramedidas que lleva el submarino, así como existen contramedidas electrónicas para prevenirse de los submarinos, que eso es lo que se denomina contrainteligencia táctica, ¿verdad? ¿Existió la posibilidad de una colisión, por ejemplo, ya que tenemos tantas embarcaciones en esa zona? Luego, evidentemente, y esto es una cuestión de razonarlo nada más, la avería que tenía el submarino no era tan importante porque estaba escoltado, entiendo que por dos corbetas, que fueron dirigidas hacia Puerto Belgrano. O sea que esta avería que presentó el submarino no representaba un peligro, ni para la embarcación ni, evidentemente, tampoco para la navegación. A eso hay que agregarle la pregunta de si con las dos corbetas al lado hubiera pasado lo mismo o no. Bueno, si hubieran ayudado, las dos cosas son importantes. ¿Por qué no estaban las dos corbetas y qué hubiera hecho de diferencia en caso de lo que ocurrió? Y luego, yo creo que también es interesante saber si esa avería que se ha comunicado del submarino, relacionada con fallas en las comunicaciones, ¿tuvo que ver directa o indirectamente con una explosión? Y, insisto, ¿queda abierta la pregunta sobre la implosión? Ahí tenemos imágenes de cuando le hicieron la reparación de media vida. Este fue el trabajo que se hizo aquí en Tandanor. También se debate mucho si se debió hacer, pero ahora el submarino mellizo, el Santa Cruz, también se está haciendo allí la reparación. Pero estas son imágenes de todo el proceso de esa reparación de media vida, donde se puso casi a nuevo la mayor parte del submarino. Se sacaba cada pieza, se etiquetaba, después, en algunos casos, los repuestos fueron provistos por Alemania, por la empresa Thyssen, que fue la fabricante, por Siemens, por la empresa Barta, que es la empresa de las baterías. ¿A todo el mundo le conviene encontrar el submarino hoy en día? Yo creo que debemos encontrar el submarino. No solo Argentina lleva a cabo este tipo de mantenimiento de media vida en Latinoamérica, Brasil también. El resto de los países que tiene este tipo de embarcaciones y no tiene la capacidad técnica y operativa de generar este tipo de rejuvenecimiento, si se me permite el término, de estas embarcaciones, los mandan a Alemania. Pero entiendo, como usted decía, que todos los repuestos originales de Thyssen Group fueron traídos a Argentina para, de alguna manera, rehabilitar la embarcación, ¿verdad? Le vamos a preguntar a Ricardo Bursaco también de eso. Insisto con todos los temas que tenemos dando vuelta. Por ejemplo, los rusos nunca quisieron recuperar el curso. Bueno, pero ahí se habla de alguna suerte de secreto de Estado permanente. Sí, efectivamente. Bueno, acá también está, ya la jueza habló de secreto de Estado, pero acá uno de los secretos de Estado debe ser qué es lo que pasó, es decir, de quién son las responsabilidades. De todas maneras, es nuestro deber de todo tipo encontrar el submarino. Esta es la operación de rescate y ya hablamos con un experto, alguien que sabe de verdad sobre todos los detalles que tienen que ver con submarinos.